Se volteó, me miró y me bendijo, pero yo no vi al Padre Pío, yo fui a Nuestro Señor. Claro, yo sentí un corrientazo que me atravesó de la cabeza a los pies. Y bueno, entró el Padre Pío y yo me fui a revestir para celebrar la misa. Había un viejito que yo me había encontrado en el pueblo, no me acuerdo en dónde. Me dijo, todo el que se acerca al Padre Pío sale transformado, solamente con acercarse. El Padre Pío irradia una gracia. Entonces yo me fui a celebrar la misa, me puse el amito que uno usaba en ese tiempo para celebrar. Y se acercó el viejito y me preguntó, ¿cómo le fue? Y yo no sé qué cara le hice, cómo estaría tan impregnado del Espíritu Santo en ese momento, que el viejito, sin que yo abriera la boca, mirando, se puso a llorar. Vio que yo había recibido algo del Padre Pío. No sé qué vería, ¿no? Pero el viejito se le salieron las lágrimas. Vio que yo había recibido alguna gracia muy grande porque acababa de tener esa experiencia en que había visto, no al Padre Pío, sino a nuestro Señor. Esos son los santos. Cuando uno se acerca a los santos, uno ve a nuestro Señor. Lo mismo Marta Rován, Marta Rován que está en ese cosito allá, en ese... Cuando uno llegaba donde Marta Rován, uno salía con otra cara, con otro rostro, con otra sonrisa, con otra mirada. Es impresionante el cambio de las personas, después de hablar un ratico con Marta Rován, que era otra santa, comparable con el Padre Pío y más todavía, ¿no? También una madre Teresa de Calcuta, o Juan Pablo II, o los santos. Los santos son una maravilla porque irradian Espíritu Santo por todos lados, hasta por los poros. Bien, entonces, esa es la parte de Dios. Darnos su vida, o más bien, asumirnos en su vida, incorporarnos a su vida, meternos dentro de los procesos trinitarios, meternos dentro de los procesos de la vida de la Santísima Trinidad, meternos en sus movimientos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que comencemos a vivir la vida de la Trinidad. Por eso, ayer hablamos de las tres Trinidades. La Trinidad del matrimonio, la Trinidad de la Iglesia y la Trinidad de la familia, ¿se acuerdan? Gracias. Tenemos las tres Trinidades, ¿ven? Nosotros nacemos acá, en la Trinidad de Papá y Mamá. Por el bautismo, entramos a la Trinidad de la Iglesia. Y el día de nuestra muerte, entraremos a vivir plenamente la Trinidad de Dios. Vamos de Trinidad en Trinidad. Por el nacimiento, nacemos de la Trinidad de Papá y Mamá, de Adán lleva. Por el bautismo, entramos en la Iglesia, la Trinidad de la Iglesia. Y el día de nuestra muerte, entramos a vivir la Trinidad de Dios plenamente. Por eso, la Trinidad es nuestra familia, eterna. Vamos a vivir en el seno de la Trinidad, eternamente. La Trinidad vivirá en nosotros, y nosotros viviremos en la Trinidad. Una religiosa carmelita que fue beatificada ya, y murió, creo, en 1916, se llama Sor Isabel de la Trinidad. Un poco conocida todavía en nuestro ambiente católico de Colombia, pero en Europa conocidísima, en Francia, tremendamente conocida, ya beatificada por Juan Pablo II, yo creo, hace unos 10 años. y toda la vida de San José Isabel de la Trinidad está centrada en vivir el misterio trinitario. Entrar en el misterio trinitario. Entrar en la Trinidad. No sabe uno qué es más verdadero, que la Trinidad entra en uno, o que uno entre en la Trinidad. Ambas cosas son verdaderas. Uno vive en Dios, y Dios vive en uno. Dios habita en nosotros, y nosotros habitamos en Dios. Los teólogos llaman eso la inhabitación. La palabra sigue un poquito. Inhabitación, es decir, que Dios habita en mí, y yo habito en Dios. Por eso nuestro Señor, en el capítulo 17 de San Juan, dice que Él vive en nosotros en Él, y Él en nosotros. Nosotros en Él, y Él en nosotros. Y dice nuestro Señor, que todos sean uno como tu Padre en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí. Yo en ellos, y tú en mí. Los he dado a conocer tu nombre, para que el amor con que tú me has amado, esté en ellos, y yo en ellos. O sea, que Cristo está en nosotros, y nosotros estamos en Cristo. Si yo cojo una botella, y la lleno de agua, y la boto al lago, y se hunde en el lago, ¿la botella está en el agua, o el agua está en la botella? Ambas cosas, ¿no? ¿Verdad? El agua está por fuera, y está por dentro. Así, uno está en Dios, pero Dios está en uno también. Uno está en Dios, como la botella está en el fondo del lago, pero Dios está en mí, como la botella está llena de agua. Entonces, la parte de Dios, es vivir en nosotros su vida. Dios quiere vivir en nosotros toda su vida. Dios quiere vivir en nosotros toda su vida. Y su vida es trinitaria, es un amor compartido. Dime. ¿Está bien decir que el hombre es el centro de Dios, y Dios es el centro del hombre? Dios es el centro del hombre, sí. El hombre es el centro de Dios, no lo había yo pensado, ¿no? ¿Cómo? Todo fue creado para el hombre, por él. Sí. Claro que San Pablo dice, todo es vuestro, es decir, todo está creado por el hombre. Vosotros de Cristo, Cristo es el centro del hombre, y Cristo es de Dios. Si entiendes por el hombre a Cristo, sí podemos decir que el hombre es el centro de Dios, porque Cristo es Dios, y el hombre es el centro, ¿no? Y en cuanto estamos en Cristo, podríamos decir que sí. Al estar nosotros en Cristo, porque Cristo es el centro de Dios, estaríamos en el centro de Dios, por ser miembros de Cristo. Está bueno. Está bueno. Bien. Dios quiere entonces introducirnos en el misterio trinitario, en el misterio de su vida. Dios quiere que la trinidad sea el hogar, dijéramos así, la familia, nuestra familia. Dios quiere que vivamos en la familia trinitaria, que es una protofamilia, una superfamilia, más perfecta que la familia humana, pero la familia humana es imagen de la divina. Ya lo vimos en las tres trinidades. Pero la familia humana no es cualquier cosa, es una imagen perfecta de Dios. Y el matrimonio humano es una imagen perfecta de Dios. La persona que se consagra a Dios en virginidad, ¿no? entra a vivir en matrimonio espiritual con Dios y de Dios. y fructifica ya no en hijos carnales, sino en hijos espirituales, dando el Espíritu Santo a todos los que nos rodean. Por eso se trata de vivir el misterio trinitario. En el libro que yo escribí, precisamente ese es el primer capítulo, ¿no? La vida cristiana es vivir la trinidad. No solamente en la trinidad. Capítulo primero. Vivir la trinidad, vivir en la trinidad, esta es la finalidad de todas las cosas. La finalidad de nuestra vida, nuestra razón de ser y de existir, a ser parte de la trinidad, ser hijos en el Hijo, respirar el soplo del Espíritu Santo, vivir en la paternidad de Dios Padre, en el intercambio eterno del amor. La trinidad no es una cosa que se contempla en el cielo. La trinidad no es ni siquiera una persona que está fuera de nosotros. Nosotros estamos en ella. Vivimos al interior de la trinidad. Estamos llamados a vivir la vida trinitaria, por toda la eternidad. La trinidad es nuestro hogar, es nuestro foyer, es nuestra morada, es nuestra vida, es nuestro todo. Nosotros no podemos comprender el sentido de la vida fuera del misterio de la trinidad. Él es la razón de todas las cosas, el principio sin principio, la finalidad de todo, el alfa y el omega, el misterio de la trinidad es el centro de todo, todo viene de Él y todo se dirige a Él. El hombre ha sido creado imagen de Dios, la iglesia y la familia son imagen de la vida trinitaria. San Pablo nos lo dice, que la iglesia y la familia tienen entre ellos una semejanza. Entonces comenzamos a explicar lo de las tres trinidades. Entonces, San Isabel de la Trinidad nos enseñó a contemplar, a meditar, a asimilar el misterio trinitario. La trinidad ya no debe ser como un misterio incomprensible que está por allá lejos, que uno dice, eso es un misterio y yo no entiendo nada. Tenemos que aprender a que vivimos dentro del misterio trinitario. La trinidad es, estamos sumergidos en ella. Y el misterio trinitario está sumergido en nosotros. Yo en ellos y ellos en mí. Tenemos que, en la oración, en el silencio del retiro, contemplar, meditar, releer, estas palabras que nos abran el corazón para que podamos sentir cómo estamos sumergidos en el corazón de la trinidad. Y cómo la trinidad es nuestra vida, es nuestro hogar, es nuestro todo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? La salvación que Dios nos quiere dar, el Padre quiere darnos el don total, el don total que el Padre nos da, que es el Hijo, Cristo que se da a nosotros, que se da en la Eucaristía, que se da en los sacramentos, que se da en la confesión, que se da en la oración, que se da en todo. Y el Padre y el Hijo, que nos dan en el Espíritu Santo, que nos lo dan en el bautismo, que nos lo dan en la confirmación, en la oración, en la Eucaristía, en todo, en todo. En un permanente Pentecostés. Yo experimenté ese don de Pentecostés, hace ya muchos años, los que han venido a retiros, me lo han oído ya muchas veces. Era un septiembre del año 72, ninguno de ustedes había nacido. Denme las gracias. Y me invitaron a un retiro en Bogotá. Un sacerdote amigo de las diócesis de Facatativá, el Padre Román Cortés. Y yo fui sin tener ni idea de qué se trataba. El retiro lo daba un sacerdote de Estados Unidos, un americano, del estado de Nueva York. Y él contó cómo él había experimentado el Espíritu Santo. Lo invitaron a un retiro, a un grupo de oración, perdón. Él no quería ir, pero acabó yendo. Y vio que eran muchos jóvenes que oraban con mucha libertad y levantaban los brazos y aplaudían y todo. Y él se sentía como muy raro, como muy tieso y muy majo, pero no participaba en nada. Y al final de la reunión dijeron, el que quiera recibir el Espíritu Santo, pase aquí adelante. Y él dijo, me daba mucha vergüenza a mí, sacerdote, pasara que unos muchachos oraran por mí. Le dice, yo me tragué mi amor propio y pasé. Lloraron por mí, dice, y él comenzó a llorar, sin saber por qué. Y a la noche no durmió, se la pasó leyendo los hechos de los apóstoles y todo lo del Espíritu Santo. En la mañana siguiente estaba tan feliz, brincaba y saltaba y cantaba. Y la mamá estaba preocupada, decía, ¿qué le pasa a John que está como tan contento? Y se fue a celebrar la misa, dice, prediqué durante tres cuartos de hora y por primera vez nadie se durmió. Y él era profesor de la universidad y la clase se convirtió en un grupo de oración prácticamente. Y el muchacho peor de toda la clase, un día le dijo, padre, yo quiero recibir el Espíritu Santo y fueron al despacho. El padre oró por él y le puso las manos por primera vez a una persona. Y el muchacho comenzó a orar en otra lengua. Comenzó a orar en lengua. Entonces yo dije, yo quiero eso también para mí. Y fui a ir con el padre y me confesé con el padre y él oró por mí, pero no pasó nada. El día siguiente terminó el retiro, era 3 de septiembre del 72. Y el padre dijo, los que quieran recibir el Espíritu Santo, arrodíguense. Y nos arrodillamos todos, éramos 45 personas, 9 sacerdotes. Hoy algunos hoy día son obispos y todo. Y oraron por todos nosotros y por mí también. Y tampoco pasó nada. Entonces yo sí quedé como, pero papá, yo quedé triste. Y si esta cosa, el Espíritu Santo no pudo conmigo, ¿qué pasó? Entonces yo cogí mi carrito y me vine para el taller a las 9 de la noche y yo iría pensando, ¿por qué no pasó nada? Y ahí me habló nuestro Señor y me dijo, ¿por qué no te has entregado totalmente a Dios? Y me acordé, iba como en el tercer puente de la autopista, que llamamos Tercer Puente. Y me acordé que el padre había dicho que uno debe alabar a Dios siempre, cuando todo va bien y cuando todo va mal. Y yo decía, pero ¿y por qué gracia cuando todo va mal? Alaba a Dios cuando todo va bien, pero cuando todo va mal, ¿cómo así? Pero dije, si el padre lo dijo, debe ser por algo. Pues voy a alabar a Dios. Aunque todo iba muy mal, porque yo sentía que no había pasado nada. Ya habían orado dos veces por mí y nada había pasado. Pero yo no sabía que el Espíritu Santo ya estaba ahí adentro, faltaba era que se manifestara. Y entonces dije, o ahora o nunca, voy a alabar a Dios. Y me acordé del Salmo 129, que dice, desde lo profundo del abismo clamo a ti, Señor. Señor, oye mi voz, etcétera, etcétera. Yo me lo sabía en latín y lo fui a decir en latín y comencé a hablar en otra lengua. Pero yo no entendí nada en lo que estaba diciendo. Y dije, ¿y esto qué es? Porque el padre no había explicado nada del don de lenguas. Ni yo sabía que era eso. Entonces yo dije, esto no puede ser el don de lenguas, porque me imagino que uno cuando ora en lenguas entiende lo que dice, pero yo no entiendo nada. ¿O será que es un don de lenguas subdesarrollado, especial para colombianos? ¿O qué será? Hasta en eso se ve ya de malas que ahora ya ni entiendo lo que digo. Y sentí como una bola de fuego, como un sol de fuego que entró hasta mis pies. Y pasaron unas cosas ahí en el carro y comencé yo a cantar en esa nueva lengua porque todos sabían verso, precioso. Como desde el frente a los jardines de la paz hasta Zipaquirá. Duré como 40 minutos cantando. Pero yo no le dije nada a nadie porque dije, ¿qué me van a creer? Me moriré con mi secreto. Yo no le dije nada pero nos habían regalado un librito en el retiro y al leer el librito encontré el testimonio de la familia Trapp. La familia Trapp fue la de la novicia rebelde. ¿Recuerdan? Y dice que una de estas niñas oraron por ella para que reciba el Espíritu Santo y estaba en su casa arrullando a su nene recién nacido y de golpe comenzó a hablar en una lengua que no entendía. Yo dije, eso fue lo que a mí me pasó anoche en el carro. Pero yo querría que me volviera a pasar. Pero la casa curar era tan chiquita que si me ponía a llorar ahí dirían que el padre se chifló. Entonces cogí el carro y vine así para acá, para Cogua a ver si me volvía a pasar. Y efectivamente en el momento que abrí mis labios comencé a hablar en otra lengua. pero oh sorpresa nuestro señor había cambiado la emisora y era una lengua diferente de la del día anterior. Y al ratico pasé a otra y 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 a otra. Yo no sé cuántas lenguas oré. Yo estaba y yo iba en el carro manejando orando cantando riéndome y llorando todo el tiempo. ¿Cómo hace uno para hacer tantas cosas al tiempo? No sé. En todo caso yo no le conté a nadie. Solamente comencé a decirle a la gente de mi parroquia tienen que recibir el Espíritu Santo tienen que recibir el Espíritu Santo tienen que recibir el Espíritu Santo. La gente me miraba con unos ojasos como asustados. Y el Padre ahora con qué resultó con su Espíritu Santo. Y a los pocos días un muchacho me dijo Padre yo quiero recibir el Espíritu Santo y se confesó y yo por primera vez le impuse las manos a alguien un minuto y le dije Señor dale al Espíritu Santo a este chino. El muchacho se paró se fue para su casa y al día siguiente no vino y yo preocupado ¿qué le habrá pasado? Y al tercer día padeció cuando yo le voy a entrar a la casa curada tenía otra cara una sonrisa una alegría un brillo una luz en su rostro todo que decía ¿y esto qué es? Y dije ¿qué le pasó? Y yo no sé el Padre oró por mí yo no sé qué me pasó pero estoy en un gozo y en una felicidad que todo el mundo me pregunta qué me pasa que si fue que conseguí novia o qué y yo no les sé explicar porque ni yo sé qué me pasó y yo dije gloria a Dios el Espíritu Santo funcionó y él le contó a otro compañero y también llegó Padre que yo también quiero y otro y otro y otro y otro a los pocos días era toda la parroquia nacieron como 40 grupos de oración todas las noches hasta las 2 de la mañana orando por la gente ya estábamos enfermos de trasnochar y pasaron unos meses y llegó otro padre de Estados Unidos también a dar otro retiro de renovación carismática y también me invitaron eso nuestro Señor me salía a todas las esquinas no me dejaba escapar ni una y todas las invitaciones me llegaban siendo mi parroquia aquí en Zipaquirá lejos de todo ahí me llegaban todas las invitaciones y todo y yo asistí al segundo grupo y en ese retiro estaba el padre García Herrero ¿se acuerdan? pero el padre García Herrero fue el primer día y no volvió no le gustó entonces yo era amigo de él y lo busqué en el minuto de Dios y le conté todo esto que les he contado a ustedes y él me agarró un brazo y me dijo me llevó a la capilla y me dijo camine conmigo que yo también quiero esto entonces yo oré por el padre García Herrero le impuse las manos al padre García Herrero y el padre García Herrero también arrancó y comenzó no sé qué hizo Dios en su corazón pero llegaba semana santa del año setenta y tres el padre García Herrero había organizado un concilio de jóvenes había invitado tres mil jóvenes de toda Colombia me dijo venga y oramos por estos chinos para que reciban el Espíritu Santo también dije pero yo soy párroco en Simpaquirá padre no importa usted celebra cortico rapidito y se viene para acá y así me tocó celebrar por la mañana rápido y huélese para el minuto de Dios y oramos por esa iglesia que la tumbaron ahora ya no existe que estaba llena de muchachos y explota esa iglesia en lenguas pero fue como una explosión y el padre García era emocionado eso era jueves santo me dice hágalo otra vez mañana que esto está muy bueno esto está muy bueno y al día siguiente el viernes santo volvimos a orar por los muchachos y vuelve a explotar esa iglesia en lengua cuando a los pocas semanas yo que veo en primera página del tiempo y del espectador y de varias revistas mi fotografía que yo estaba enloqueciendo a la gente con una droga que trababa a la gente porque comenzaban a hablar trabados y que esa droga se llamaba el Espíritu Santo me tocó escribir cantar periódico me tocó hacer reuniones gracias a Dios ya había conseguido libros que hablaban de la renovación del Espíritu Santo y todo esto pero se vino el mundo se nos vino el mundo encima y la iglesia encima ¿saben quién fue el que nos defendió y nos salvó la vida? el obispo de Zipaquirá el obispo de Zipaquirá yo le había contado todo lo que me pasó toda la experiencia de esto que les conté y mucho más al obispo de Zipaquirá y cuando los otros obispos y toda la iglesia se puso en contra el obispo de Zipaquirá se plantó se plantó con toda la energía que tenía él y todo el carácter y toda la personalidad de un señor Jaurí Buenaventura Jaurí un hombre de hierro y no dejó que nos tocaran ni que nos hicieran nada nos defendió a capa y espada contra todo todo el país y gracias a la defensa de monseñor Jaurí la renovación carismática nació en Colombia y después cuando ya la renovación carismática creó fuerza y todo monseñor Jaurí me decía me baño en agua rosada me ha dicho estoy feliz de que lo que yo hice era de Dios y gracias a Dios los defendía a ustedes y ahora ya la renovación cogió fuerza en ese año 72 hubo el primer congreso carismático en Roma no me acuerdo si fue en junio o cuando parece que fue en junio de 72 no sé cuándo de 73 perdón y fuimos el padre Garcieros y yo y asistimos a la a la audiencia pública que es los miércoles cuando el Papa hace el catequesis de 10 minutos y ni nos nombraron nombraron a todos los grupos presentes menos al congreso carismático yo salí enfermo con dolor de estómago diciendo es el colmo venir uno desde Colombia y que ni siquiera lo nombren eso no hay derecho llegamos a almorzar todos tristes cabizbajos y dijeron tocaron la campana silencio que pasa que apenas terminó la audiencia pública el santo padre mandó llamar a los organizadores de nuestro congreso y en este momento está reunido con ellos ah bueno si nos tuvieron en cuenta bendito sea Dios al ratico llegaron con una sonrisa de lado a lado el Papa nos recibió nos felicitó nos hizo mil preguntas está interesado en todo lo que pasa con la renovación quiere conocer mucho más el Cardenal Sines de Bélgica le ha enterado de todo el Cardenal Sines ha hecho una obra maravillosa con el Papa Pablo VI el Papa está feliz y le dio una bendición así de larga que mañana va a aparecer en el periódico del Papa seratores hermanos uy yo traje un paquetado de periódicos así de grande para regalarle a todos los obispos y los sacerdotes y se salvó la renovación carismática a los dos años en 75 hubo el segundo congreso ya no éramos 200 éramos 10 mil en San Pedro en el Vaticano con mi misa con el Cardenal Sines y con el Papa Pablo VI ya no nos dio una bendición así de grande sino así y bendijo la renovación carismática y prendió por toda la iglesia la renovación del Espíritu Santo y la gente está volviendo a recibir el Espíritu Santo y está volviendo a renacer y está volviendo a comenzar y está volviendo a ser cristiana y está volviendo los carismas están volviendo de nuevo las liberaciones los exorcismos donde lenguas la interpretación profecía todo lo que uno quiera por todas partes en el mundo entero se calcula en el otro día había más de 80 millones de católicos en los grupos de oración que se conocen que se conocen en el mundo por toda la renovación del Espíritu Santo el Espíritu Santo está volviendo a venir a su iglesia de nuevo eso comenzó en el año 1900 cuando llegó el siglo XX el Papa consagró el mundo al Espíritu Santo y comenzó a ver Pentecostés por todos lados en Estados Unidos en Indonesia en Corea en Chile por todas partes al principio curiosamente entre los protestantes y después a partir de 1967 entre los católicos y ahí se extendió a toda la iglesia católica y Juan Pablo II escribió la encíclica sobre el Espíritu Santo y les dijo a los carismáticos escribí esa encíclica para ustedes para los grupos carismáticos los grupos de oración entonces yo comprendí que necesitábamos con urgencia hacer el foyer porque toda la gente que salía de los grupos llenos del Espíritu Santo pero sin ninguna formación sin ninguna instrucción necesitábamos hacer el foyer rápido entonces viajé a Francia hablé con Marta Román y con el padre Finé ellos nos autorizaron y compramos aquí construimos aquí llevamos ya prácticamente vamos a cumplir 30 años haciendo retiros que han pasado muchos miles yo creo unas 60 mil personas han pasado por aquí entonces retiros retiros como este de semana vamos como en 300 y pico no sé cuántos retiros de fin de semana de 2 y 3 días como 800 más entonces ahí vamos el Espíritu Santo sigue haciendo su obra en todos nosotros te damos gracias Señor te alabamos y te bendecimos gracias por el nombre del Espíritu Santo gracias porque nos introduces en la vida eternitaria gracias porque quieres vivir toda tu vida en nosotros y toda nuestra vida en ti gracias por el amor gracias porque podemos compartir el Espíritu Santo con nuestros hermanos gracias porque a través del amor humano se vive el amor divino gracias por que nos doce la glacia de amarnos los unos a los otros en Dios doctor y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como María con ceriza sin pecado para nosotros que bendecimos a los ojos vamos de la parte del hombre en la salvación los cinco pasos que son la confianza en Dios reconocer la verdad de nosotros mismos querer salir levantarse no quedarse caído confesión y comunión y por último luchar ahora miremos la parte de Dios la parte de Dios es el don de Dios el Señor le dice a las samaritanas si conocieras el don de Dios tú me pedirías a mí yo te daría agua viva el don de Dios es que Dios Padre nos da el máximo don que es su propio hijo y el Padre y el Hijo nos dan el máximo don que es el Espíritu Santo o sea el don de Dios es Dios mismo que se nos da o nos es dado queremos decir el Padre que nos regala que nos da el don de su Hijo y Jesús que junto con el Padre nos dan el don del Espíritu Santo ayer hablamos del misterio trinitario ¿no es verdad? entonces vamos entendiendo como las personas en Dios obra según lo que son el Padre obra engendrando al Hijo en nosotros y el Hijo obra dándonos el Espíritu Santo entonces tratemos de entender un poquito como es Dios y como es el don de Dios fíjense en las civilizaciones antiguas todas 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 los sumerios los persas los egipcios Grecia Roma eran politeístas creían en muchos dioses y esos dioses no eran dioses el Dios verdadero eran dioses de la guerra dioses del sexo dioses de la plata dioses eran demonios la humanidad nació satanista ofreciendo culto a los demonios en todas las civilizaciones antiguas hasta en los chipchas los chipchas eran terriblemente satanistas aquí en Colombia en la sabana de Bogotá tenían cultos satánicos terribles ellos no sabían que eso era satánico pero era de prostitución obligatoria y de todo de todo eso era terrible gracias a Dios que nos llegaron los españoles y barrieron con todo eso dicen que destruyeron la cultura que cultura ni que pan caliente eso era era incultura lo que había ahí las cosas satánicas espantosas que hubo que arrasarlas en otras partes donde no arrasaron con todo y dejaron esos ritos por ejemplo en el Brasil no la mitad de la misa se celebra a Dios nuestro Señor y la otra mitad al diablo y los cultos satanistas se conservan lo mismo en África gracias a Dios entre nosotros cortaron por lo sano y quitaron todo y acabaron con todo esos cultos satánicos pero en otras partes no en África todavía por ejemplo los cultos satanistas subsisten entonces para liberar la humanidad de ese satanismo de ese politeísmo de tener muchos dioses que eran dioses falsos y que eran satánicos San Pablo mismo lo dice en la primera epístola a los corintios dice que lo que se inmola o se ofrece a los ídolos se ofrece a los demonios eran unas culturas idolátricas por tanto satánicas para liberar a la humanidad de esto es que Dios llamó a Abraham y de ahí sacó el pueblo escogido el pueblo de Israel para revelarnos que Dios no hay sino uno un solo Dios que no hay sino un solo Dios ya ve y los judíos eran muy orgullosos de su fe en el único Dios cuando llegó nuestro Señor comenzó a hablar de Dios pero en una terminología nueva ya no llamó a Dios ya ve sino el Padre comenzó a hablar de Dios Padre y esto fue lo que le costó la vida porque precisamente cuando el sumo sacerdote le pregunta a nuestro Señor que si él es el hijo de Dios y él dice que sí el sumo sacerdote dice reo es de muerte porque habla asfemado porque se ha declarado hijo de Dios Cristo en el Evangelio lo vemos solamente en San Juan más de 100 veces llama a Dios Padre habla del Padre perdón es el Evangelio del Dios Padre en los otros sin ópticos un poco menos pero en San Juan sí y los judíos se escandalizaban de que Jesús llamara a Dios su Padre entonces nuestro Señor nos revela que Dios es Padre pero no nos enseña mucho cómo es eso tanto que en la última cena el último día de la vida de Jesús los apóstoles todavía le hacen preguntas porque no nos han no han entendido nada Felipe le dice Señor muéstranos al Padre y esto nos basta y nuestro Señor le dice Felipe hace tanto tiempo que estás con nuestro amigo y no me has conocido no es que el Padre está en mí y yo en el Padre peor de loco que del pobre nuestro Señor hablaba de las cosas de Dios pero nosotros no las entendíamos como la Samaritana no entendió nada cuando nuestro Señor le habló del agua que brota hasta la vida eterna que agua ni que pan caliente yo estaba hablando era del agua del pozo y nuestro Señor le hablaba del agua del Espíritu claro por eso no lo entendíamos cuando el Señor nos habla de las cosas de Dios y no entendemos cuando nos habla de las cosas de la tierra mucho menos cuando nos habla de las cosas del cielo entonces el Señor comienza a hablar del Padre y prácticamente en la última cena en el que llamamos en el sermón de la cena nos habla del Espíritu Santo y nos promete el don del Espíritu Santo en el capítulo 14 15 y 16 de San Juan tenemos la promesa del Espíritu Santo ¿no? está en Juan capítulo 14 versículos 16 y 17 capítulo 14 versículos 26 segundo texto capítulo 15 versículos 26 capítulo 16 versículos 7 y 8 16 y capítulo 16 versículos 13 y 14 1, 2, 3 4, 5 textos que nos anuncian la venida del Espíritu Santo repito capítulos 14 versículos 16 17 y 26 capítulo 15 versículo 26 capítulo 16 versículos 7, 8 13 y 14 son las promesas en que nuestro Señor anuncia que Él enviará al Espíritu Santo y efectivamente en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 dice que les mandó a los Apóstoles que no se ausentaran de Jerusalén sino que aguardaran la promesa del Padre porque Juan nos bautizó con agua pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días capítulo 1 versículo versículo quinto y versículo octavo sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros recibiréis la fuerza del Espíritu Santo entonces el Señor anuncia el don del Espíritu Santo y efectivamente los Apóstoles después de que Jesús subió al cielo se quedaron diez días más esperando la venida del Espíritu Santo y a los cincuenta días de la resurrección o sea Pentecostés Pentecínco Pentecostés cincuenta días estaban todos reunidos en un mismo lugar que bajó el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego entonces comienzan una serie de Pentecostés de Pentecostés que van a marcar todo el nacimiento de la primitiva iglesia eso está en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 1 es el primer Pentecostés después en 2.41 de Hechos dice que tres mil personas recibieron el bautismo y el Espíritu Santo Hechos 2.41 Hechos 4.31 Hechos 4.31 tembló el lugar donde estaban reunidos y quedaron todos llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con poder con valentía Hechos 4.31 Hechos 8.17 Pedro y Juan les imponían las manos a los samaritanos y recibieron el Espíritu Santo Hechos 8.17 Pedro y Juan oran por los samaritanos donde había ido la samaritana de los seis maridos Hechos 8.17 Hechos 9.17 San Pablo recibe el Espíritu Santo 10.17 Hechos 10.44 los romanos los paganos reciben el Espíritu Santo estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra y todos quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado sobre los gentiles pues los oían hablar en lenguas y profetizar Hechos 10.44 ¿cuántos van? Hechos 19.19 19.6 San Pablo impone las manos sobre los Efesios y reciben el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar entonces la iglesia nace en un permanente pentecostés en un permanente pentecostés y los apóstoles comienzan a comprender que el Padre envió a Jesús y que Jesús les dio el Espíritu Santo hasta ahí llegaba su sabiduría el Padre envió a Jesús al mundo a morir en la cruz y a resucitar y Jesús resucitado les dio el Espíritu Santo ellos veían que le imponían las manos a la gente y la gente les dio el Espíritu Santo y comenzaba a hablar en lenguas extrañas o se liberaban del demonio o recibían revelaciones o visiones o comenzaban a profetizar era imponer las manos era orar por las personas diez opones por la octava el Espíritu Santo en alguna forma carismática etc entonces la primitiva iglesia toda su teología se reducía a saber que el Padre envió a Jesús al mundo y que Jesús murió y resucitó para dar al Espíritu Santo hasta ahí llegaba toda su sabiduría y por eso pasó lo que dijimos ayer en los primeros siglos los cristianos se preguntaban cómo es la Trinidad y no había ninguna explicación solo en el siglo cuarto cuando como dijimos llegó la paz de Constantino al mundo surgió la teología de la Trinidad en que los padres primeros de la iglesia dijeron lo que dijimos ayer que de uno salieron dos del padre salió el hijo y el padre y el hijo salió el Espíritu Santo entonces cómo lo cómo se fue entendiendo poco a poco después con Ricardo de San Víctor y todos se entendió un poco más entendió que del padre salió el hijo porque resulta que hubo una herejía un hereje que se llamaba Arrio un sacerdote de Alejandría Egipto que dijo eso del padre el hijo y el Espíritu Santo es muy fácil yo lo entendí perfectamente cómo Dios es el padre el hijo es un hombre una criatura y el Espíritu Santo es una energía que nos da Cristo muy fácil Dios es el padre el hijo no es Dios no el hijo es un hombre sabio profeta grande pero hombre y el Espíritu Santo mi persona será una fuerza una energía esa herejía que se llama el arrianismo cundió por todas partes la iglesia de España por ejemplo nació completamente arriana en la herejía de Arrio pero Santa Elena la mamá del emperador Constantino que era una santa vio que eso era una herejía y le dijo a Constantino su hijo que hiciera algo para trancar esa herejía y Constantino habló con el Papa y el Papa convocó el primer concilio ecuménico concilio de Ninizea en el año 325 de la era cristiana Niseas en Turquía y ese concilio dirigido especialmente por San Atanasio patriarca de Alejandría ese concilio condenó la herejía de Arrio y dijo el Padre es Dios y el Hijo también es Dios porque Arrio decía que el Hijo no era Dios que el Hijo era una criatura y entonces negaba la divinidad de Cristo pero el concilio condenó a Arrio y afirmó la divinidad de Cristo del Hijo eterno de Dios Cristo es Hijo de Dios Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza que el Padre ¿qué dices? ¿se puede decir que la nueva es una mesa en esa herida? porque ellos hablan así ellos dicen que esto es un recate que va en Dios y que lo muere es una energía y un poco al fondo es una energía seguramente todas esas cosas tienen su parecido el diablo siempre se repite como decíamos esta mañana muy probablemente no no es imposible el hecho es que el concilio de Nicea afirmó la divinidad de Cristo no alcanzó a afirmarla del Espíritu Santo se necesitó el siguiente concilio que fue de Constantinopla en el año 381 que afirmó la divinidad del Espíritu Santo y con esos dos concilios de Nicea y Constantinopla se compuso el credo que rezamos los domingos en la misa se llama el credo Niceno Constantinopolitano no tiene nada que ver con el Metropolitano Niceno Constantinopolitano el credo de Nicea y Constantinopla afirmó la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo y así quedó afirmada la divinidad de la Santísima Trinidad el Padre es Dios el Hijo es Dios concilio de Nicea y el Espíritu Santo es Dios concilio de Constantinopla 325 381 ya con esta afirmación de que el Padre es Dios el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios se comenzó a construir la teología de la Trinidad que acabó estructurándose en el esquema de Ricardo de San Víctor de que hablamos ayer el Padre engendra al Hijo desde toda la eternidad el Padre es eterno porque el Hijo es eterno no sería Padre eterno si no hubiera Hijo sería solterón eterno pero es el Padre engendra al Hijo desde toda la eternidad y es Padre porque hay Hijo si no hay Hijo no hay Padre tampoco entonces el Hijo es eterno lo mismo que el Padre por eso dice nacido del Padre antes de todos los siglos ¿entienden? entonces entonces se fue poco a poco aclarando el misterio trinitario el Padre engendra al Hijo porque por amor le da todo su ser toda su vida todo lo que el Padre es se lo da al Hijo su ser su espíritu su sabiduría su gloria su poder todo el Hijo no tiene nada que no haya recibido del Padre el Padre no tiene nada que no haya comunicado al Hijo el Hijo es tan Dios como el Padre no es un Diosito chiquito subdesarrollado no es Dios infinito como el Padre es infinito el Hijo es infinito la diferencia es que el Padre es el amor que se da y el Hijo es el amor que se recibe pero el Padre se da todo en amor al Hijo y el Hijo recibe todo en amor del Padre ya que la divinidad del Hijo es igual a la del Padre no es más pequeña ni nada sino igual solo que el Padre la da y el Hijo la recibe el Padre comparte su divinidad con el Hijo pero toda la divinidad y el Hijo y el Padre el Hijo recibe la divinidad del amor del Padre y lo devuelve lo corresponde y esa correspondencia entonces nace el Espíritu Santo como explicamos ayer ¿no? que es la teología que hizo Ricardo de San Víctor y que se valió de la de la imagen de la familia para explicar la divinidad la Trinidad tenemos el Padre ¿se acuerdan? el Padre da toda su divinidad al Hijo el Hijo recibe todo el amor toda la divinidad del Padre el Hijo es Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado porque Arrio decía que era creado para condenar a Arrio se dijo no creado Arrio decía que el Hijo era inferior al Padre y el Concilio dijo no de la misma naturaleza que el Padre de la misma naturaleza claro que la palabra misma en español nos puede llevar a concebir las cosas mal porque uno puede decir que son dos personas con dos naturalezas iguales y lo que el Concilio quiere decir que no son dos naturalezas iguales sino que es que el mismo ser del Padre es el que se comunica al Hijo no un ser igual sino el mismo idéntico el Espíritu del Padre se comunica al Hijo la divinidad del Padre idéntica está compartida por el Hijo es lo que el Concilio llamó consustancial o de la misma naturaleza o de la misma sustancia del Padre y el Hijo entonces devuelve el amor al Padre y el fruto es el Espíritu Santo y esta fue la imagen de la familia que usó Ricardo para explicar la Trinidad como Eva nació de Adán y de Adán y Eva nacieron los hijos así el Hijo nació del Padre y del Padre y del Hijo nació el Espíritu Santo por eso decimos creemos en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo ¿ven? entonces la comparación de la familia fue perfecta a través de la familia Ricardo explicó la Trinidad y a través de la Trinidad explicamos la familia fue la charla de ayer que ya se les olvidó a todos parecen hombres ay, ay, ay ya se les olvidó a todos esta es la concepción de la Trinidad que nos da entonces la Ricardo y que hoy día cada día los teólogos aceptan con menos miedo porque al comienzo tenían pánico de aceptar que la Trinidad se pudiera explicar a base del amor humano de la familia hoy día ya después de Juan Pablo II ya no tienen tanto miedo sin embargo por ejemplo hay un teólogo muy conocido un gran mariólogo como mariólogo es muy bueno como teólogo el Padre René Lorantan está muy viejito está cieguito somos amigos y conocidos yo les regalé mi libro de la Trinidad y lo citó por ahí en su libro escribió un libro sobre la Trinidad en el año 2000 el año 2000 el Papa lo dedicó a la Trinidad en 97 al Padre en 98 al Hijo en 99 al Espíritu Santo y en 2000 a la Trinidad y en su libro de la Trinidad citó mi libro pero lo citó con otro teólogo que es Juan Urs von Balthasar nada menos el que yo les cité ayer ¿se acuerdan? el gran teólogo suizo entonces dice que un Urs von Balthasar y un Maña piensan que la familia si es imagen de Dios y él dice que no me pareció tan bobo eso después de que el Papa lo dice en todos los tonos ponerse a negarlo es ridículo bueno, bueno que Dios perdone al Padre Lord Antán y le quite purgatorio por decir las cosas entonces la teología de la Trinidad la entendemos a la luz de la familia hoy ya sabemos quién es el Espíritu Santo es el fruto del mutuo amor del Padre y el Hijo en Dios no hay sexo el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no tienen sexo son espíritu puro pero el sexo si es imagen de Dios como lo vimos ayer entonces ya sabemos quién es el Espíritu Santo es el fruto del mutuo amor por eso cuando hay mutuo amor en una familia se produce el Espíritu Santo fructifica aparece el Espíritu Santo cuando hay mutuo amor en una pareja en una pareja de esposos en una pareja de hombre y mujer en una pareja está el Espíritu Santo presente cuando hay amor mutuo en una comunidad religiosa está el Espíritu Santo presente el Espíritu Santo siempre será el fruto del mutuo amor sea del matrimonio sea de la pareja sea de la familia sea de la comunidad sea de lo que sea el fruto siempre se produce el Espíritu Santo y aparece con sus dones y con sus gracias y con sus carismas y con sus luces y con todo el Espíritu Santo siempre es fruto del mutuo amor a ver claro el Espíritu Santo es una persona no es una energía es una persona exacto perfecto me parece muy bien recordado ¿quién te acordó? claro que sí aún más en el libro el misterio de las bodas que yo escribí tengo todo un capítulo hay varias páginas sobre el beso el beso del amor y es San Bernardo el que habla del beso de Dios del beso del beso de la esposa y de la esposa del esposo y de la esposa el beso San Juan de la Cruz también habla de lo mismo Santa Teresa de Jesús Santa Juana Santa Catalina de Siena etcétera ¿no? y dice que el Papa mismo lo dice el Espíritu Santo es el fruto del beso de amor del Padre y el Hijo ¿no? San Bernardo habla del beso en la boca que Dios da al alma cada vez que recibimos la Santa Comunión la Eucaristía es un beso en la boca que Dios da al cristiano que es el beso de los esposos el beso de la Trinidad el beso del Padre y el Hijo y el Papa lo recuerda citando San Agustín que el Espíritu Santo procede del beso de amor del Padre y el Hijo en el libro en mi libro yo conseguí una serie de textos que son realmente muy lindos de como los santos han vivido esta experiencia del beso espiritual de Dios al alma que se realiza en la Eucaristía en la Comunión y que se realiza en la vida en la santidad entonces vamos entendiendo quien es el Espíritu Santo y como se produce se produce por el intercambio de amor donde hay intercambio de amor donde hay amor mutuo está fructifica florece el Espíritu Santo y por eso en los primeros cristianos fructificó tanto porque entre los primeros cristianos había mucho amor la gente decía mirad como se aman como se aman los primeros cristianos por eso el Espíritu Santo explotaba por todas partes porque había mucho amor donde el amor se acaba el Espíritu Santo deja de manifestarse por eso en un matrimonio debe vivir el amor plenamente entre los esposos para que el Espíritu Santo siempre se manifieste cuando hay amor mutuo en el mutuo amor espiritual el Espíritu Santo se manifiesta con toda su con toda su gracia con toda su fuerza con todo su poder entonces nosotros tenemos que entrar en el amor de Dios Padre de Dios Hijo para vivir en el amor del Espíritu Santo es tanto que San Juan de la Cruz y yo lo cito en el libro tiene unas páginas magníficas y llega a decir algo increíble dice que así como el Padre y el Hijo en su mutuo amor produce en el Espíritu Santo el cristiano cuando entra en esa vida trinitaria comienza también a producir el Espíritu Santo a su alrededor en todas las personas es lo que vemos con la Virgen María la Virgen María cuando visitó a su prima Isabel con el solo saludo de la Virgen María ella no dictó conferencia ella solamente el saludo y el saludo de la Virgen fueron dos palabras cuando los campesinos llegan a un ranchito y saludan que dicen buenas buenos días eso es todo los los hebreos los judíos el saludo es paz paz en esta casa la Virgen saludosa quiere decir paz en esta casa comunicó el Espíritu Santo a Isabel y a Juan Bautista que estaban en el seno materno y el el bebé saltó de gozo en el seno de Isabel porque quedó lleno del Espíritu Santo todo el que se acerca a la Virgen María queda lleno del Espíritu Santo porque la Virgen irradia Espíritu Santo a su alrededor a todas partes y todo el que recibe la visita de la Virgen María es un Pentecostés vive un Pentecostés la Virgen María irradia comunica al Espíritu Santo por eso donde la Virgen se aparece por ejemplo en Medjugorje o en otras partes del mundo eso es un Pentecostés permanente la gente llega y la visita de la Virgen María llena del Espíritu Santo a todos todos los presentes entonces San Juan de la Cruz el texto es muy complicado es muy técnico pero ahí está en el libro ¿no? de cómo nosotros participamos de la producción del Espíritu Santo en la tierra como como Cristo lo vive en el cielo pero no me acuerdo exactamente la página y si me pongo a buscarlo perdemos tiempo pero eso es así entramos en la vida trinitaria al ser cristiano es entrar en esta vida trinitaria ¿no? eterna por eso por eso el Señor dice tiene la vida eterna entramos entramos por acá por Cristo Cristo es la puerta por donde uno entra a la vida trinitaria por eso somos hijos en el hijo nos convertimos en pedacito miembros de Cristo por eso San Pablo dice que así como Cristo siendo uno tiene muchos miembros cada uno de nosotros es miembro de Cristo Cristo nos asume nos convierte en células vivas dijéramos así de su cuerpo nos asume en su vida en su ser y comenzamos a vivir en el hijo la vida de la santísima eternidad por eso el Señor dice que cree en mi tiene la vida eterna no solamente eterna de para adelante sino eterna en el presente la vida eterna es la vida del Padre del Hijo y del Espíritu Santo entonces por el bautismo entramos a vivir la vida del Hijo y la vida del Hijo es recibir todo del Padre compartirlo y producir el Espíritu Santo entonces el cristiano comienza a producir Espíritu Santo a todos los que lo rodean un verdadero cristiano lleva el Espíritu Santo a todas partes de donde llega irradia Espíritu Santo a todos los presentes a todos a toda la gente ese ser un cristiano es una persona que irradia Espíritu Santo a todo el mundo como la Virgen María donde la Virgen se manifiesta todo el mundo queda lleno del Espíritu Santo entonces vamos entendiendo un poquito como es la vida cristiana el Padre nos da al Hijo para que el Hijo nos asuma en sí mismo en él mismo nos haga miembro de su cuerpo y al ser miembro de su cuerpo entonces comenzamos a llenarnos del Espíritu Santo y a comunicar al Espíritu Santo a nuestro alrededor entonces el don de Dios es el don de la Trinidad el Padre nos da a su Hijo y en Cristo nos da el Padre y el Hijo nos dan el Espíritu Santo para que lo irradiemos a nuestro alrededor todo cristiano debe irradiar Espíritu Santo llenarse del Espíritu Santo para irradiarlo como la Virgen María y es lo que vemos en los santos cuando uno se acerca a un santo uno sale transformado yo tuve por ejemplo la experiencia de conocer al Padre Pío el Padre Pío hoy Sammy Pío canonizado hace hace cuatro años cinco años en el dos mil tres por ahí ya se me olvidó yo fui a ver al Padre Pío en el año sesenta y dos él murió en el sesenta y ocho pero hoy está en el sesenta y dos sesenta y tres y el Padre celebraba la misa a las cinco de la mañana en el pueblito San Giovanni Rotondo es un pueblito que queda en Italia contra el Adriático ¿no? al sureste de Italia y asistimos a la misa yo estaba con un seminarista asistimos a la misa del Padre Pío a las cinco de la mañana y después de la misa los que querían podían entrar a los hombres solamente podían entrar a la sacristía a saludar al Padre Pío él terminaba su misa se arrodillaba en un reclinatorio a orar un ratico y después saludaba a la gente que estaba ahí y se iba al convento el convento quedaba pegado pero para entrar al convento había una escalerita como este escritorio de así unos cuatro escalones un corredorcito de unos tres metros y la puerta del convento que era más alta yo me paré junto y dije cuando el Padre Pío pase yo lo toco como hizo aquella mujer que estaba enferma y que tocó a nuestro señor ¿se acuerdan? y quedó sanada y yo lo toco sin que él se dé cuenta y cuando el Padre Pío pasó yo cogí el hábito la aceptada y pensando que el Padre no se fuera a dar cuenta y me atento